Por 18 años, el granmense Luis Enrique Pérez Amora labora en los servicios internos de la sucursal Cimex S.A. Cuenta este destacado trabajador que su primera misión fue operario general en el área de mantenimiento. Años más tarde asume la responsabilidad de montaje de grupos electrógenos como parte de la revolución energética. Tanto en el montaje nacional, monté en Navarra, en Camagüey, en toda esa provincia presté servicio. Y aquí en la provincia, en los hospitales, podemos decir Medialuna, Campechuela, Vitorino de Guisa, Guisa, Perevalipi, Tifajara del Canal y el de Veguita. En todos esos lugares yo estuve presente al frente del montaje de instalación de grupos electrónicos. Desde el 2012, ante la propuesta de la dirección de la gerencia y los conocimientos adquiridos y la experiencia y entrega demostrada ante el trabajo, se desempeña como especialista en clima y refrigeración, asumiendo el mantenimiento de climas, cámaras frías y frigoríficos. Una profesión que requiere de la aplicación de la ciencia y la técnica para la búsqueda de soluciones a las roturas ante el déficit de piezas de repuesto. Hemos tenido que innovar porque el déficit de piezas es bastante escaso, pero siempre el talento y la ingeniosidad de cada uno de nosotros nos da la posibilidad de decir hoy por hoy que tenemos activo el 100% de los equipos en la sucursal. Tanto es así que las consolas que climatizan los pisos de venta de la tienda Las Novedades funciona actualmente gracias al ingenio de Luis Enrique. La innovación permitió el ahorro de más de 500 pesos en moneda libremente convertible. A través de trabajo de tornería y variantes en ese dispositivo de una polea que presenta dificultad que tensa la correa y el que le habla me dio la tarea de darle solución y ya llevan dos años, uno y otro está llegando también a ese tiempo porque de la solución que se le hizo y hasta la fecha no ha tenido ninguna falla. Estando encima me hice ingeniero mecánico, es decir, aquí laborando, me hice especialista en grupos de electrógeno, he ganado en el conocimiento del clima, yo no me había desarrollado, yo soy mecánico tromotriz de profesión, graduado también, posteriormente seguí la ingeniería y en esta actividad desde el 2012 me desempeño aquí en la sucursal aportando. A lo largo de su trayectoria laboral, Luis Enrique Pérez ha merecido diversas distinciones y medallas como la Jesús Menéndez y la Orden Lázaro Peña de tercer grado. Estos reconocimientos avalan la entrega y dedicación demostrada en una profesión de vital importancia para que los clientes disfruten de una estancia agradable en los establecimientos comerciales de la sucursal Cimex S.A. en Granma. Jorge Luis Ríos para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.